Y para todo el Perú Internacional y Maguas Te he prometido que te hay que olvidar Cuanto has querido yo te he superado Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí, a quién querés No podrás ser feliz conmigo nada Pues conmigo conociste el amor Somos Internacional y Maguas Los poquillos del amor Que Dios te aleje de mí Por donde nunca te encuentre Que seas feliz Que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola El amor Y la felicidad En cuanto llegas En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van Tú me pides Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Eso es Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Te volaré cariño soñado Y correr Y correr Olvidando aquel triste pasado Por querer Por querer Por querer Quien no tiene una ilusión Está solo en la vida Quien no sufre por amor Es el que nunca olvida Es tan lindo vivir Y como viven Los enamorados Quien pudiera Y donde quiera Que te encuentre Y donde quiera Yon y vacílate Que te pasa Corazón Que cosas Tienes el amor Como pude Enamorarme Sorpresivamente Así Ahora Debes perdonarme Por mi amor Eres tú Eres tú Y me faltas Y me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Sin ti María Estoy viviendo por ti Sin ti María 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 Sin tirika Sin ti María Sin니